¡Siguen y siguen conquistando multitudes! ¡Con su ritmo y estilo! ¡Llegó la viborita! ¡Grupo sin control! ¡Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca de mis amores! ¡Oaxaca Entertainment presenta Super Bailazo de Lujo en Rancho Caballero! ¡German, California! ¡Sábado 20 de julio 2024! ¡Al escenario llega la pura crema innata! ¡El grupo musical que sigue dejando huella! ¡Grupo sin control! ¡Y vamos bailando espacito hasta el techo! ¡Ace, hace, hace! ¡Los reyes de las guapas chilenas! ¡Grupo sin control! ¡Y este es el sabor de mi tierra! ¡Oh, yeah! ¡Compartiendo escenario! ¡El grupazo Renacimiento MX! ¡De Fresno, California! Además, para seguir chileneando, llega... ¡Grupo Trueno de Oaxaca! ¡Sábado 20 de julio 2024! ¡Súper Bailazo de Lujo! ¡Rancho Caballero! ¡36-89 Stay! ¡German, California 93-6-30! ¡De venta cuarenta dolaritos! ¡En taquilla un poco más! ¡Informes y reservaciones! ¡Al cinco, cinco, nueve, siete, setenta y siete, diez, cuarenta y siete! ¡Y cinco, cinco, nueve, cinco, noventa y ocho, noventa y dos, cuarenta y cinco! ¡Evento de siete PM a doce AM! ¡Tendremos a la venta comida típica oaxaqueña! ¡Será impresionante! ¡Qué paso te me pediste, hierbabuena te daré! ¡Qué paso te me pediste, hierbabuena te daré! ¡Cómo se asco que honrado a zapatillas!